Hola, hola, y en este video vamos a aprender acerca de los recursos que no pueden faltar en tu casa para estimular el lenguaje de tu hijo. Así que, vamos a comenzar. ¿Y qué podemos hacer con los bloques? Bueno, aquí tengo bloques de madera, que me encantan los objetos de madera, y de colores primarios, o sea, tenemos azul, tenemos amarillo, tenemos rojo. ¿Y qué podemos hacer? Las pelotas. Y aquí tengo pelotas bastante diferentes. Vengo en una clase, que tengo esta, que también trae una maraca adentro. También puedo formar oraciones, y que el niño comprenda instrucciones. Por ejemplo, tírame la pelota, o dale fuerte, o patea la pelota. Todo esto son estructuras, frases, que el niño comprende, pero que también son propicias para que el niño diga o exprese. Esto es un recurso sumamente valioso. Esto es un recurso sumamente valioso.